He decidido seguirte, oh Jesús, voy caminando y luchando por ser mejor. Y aunque a veces te he fallado por error, tú con tu amor me has levantado, me has dado el perdón. Seguir tus pasos es lo que quiero yo, aunque yo sé que por su causa voy a sufrir. Solo te pido que me ayudes a seguir, porque yo sé que vale la pena seguirte a ti. Mi deseo es llegar a la meta final, mi carrera con gozo quiero terminar y poder triunfar. Dame fuerza Señor, para no desmayar, quiero seguir luchando por la corona que tú me darás. He decidido seguirte, oh Jesús, voy caminando y luchando por ser mejor. Y aunque a veces he fallado por error, tú con tu amor me has levantado, me has dado el perdón. Seguir tus pasos es lo que quiero yo, aunque yo sé que por tu causa voy a sufrir. Solo te pido que me ayudes a seguir, porque yo sé que vale la pena seguirte a ti. Mi deseo es llegar a la meta final, mi carrera con gozo quiero terminar y poder triunfar. Dame fuerza Señor, para no desmayar, quiero seguir luchando por la corona que tú me darás. Mi deseo es llegar a la meta final, mi carrera con gozo quiero terminar y poder triunfar. Dame fuerza Señor, para no desmayar, quiero seguir luchando por la corona que tú me darás. Que tú me darás.